y después en las divididas siempre para el equipo visitante. Acaban de terminar los partidos, vamos a comenzar a repasar primero el empate de Begrano en Alverdi. Hace minutos nada más terminó este empate que, a pesar de haber empatado y no haber ganado, continúa invicto, continúa puntero y un dato importante, primer equipo cordobés en toda la historia en primera división que se mantiene invicto en los primeros 10 partidos de un torneo de primera. Comenzamos viendo el gol de Begrano, el minuto del segundo tiempo, Facundo Lencioni. Primer gol en primera en 14 partidos, centro el colo Varinaga de cabeza. Segunda asistencia para el defensor Rosarino Varinaga. Y atención, de los 15 goles que tiene Begrano en el torneo, 5 los hizo de cabeza. Después, a los 32, se lo va a empatar Central Córdoba de Santiago del Estero. Dice la ley que, dos cabezazos en el área, es gol. Centro de la derecha, la baja Kalinsky, es Mateo Zanabria, el que termina empatando para el equipo santiagueño. ¿Está habilitado? Sí, está habilitado. Además, el cabezazo es hacia atrás. ¿Era justo este empate? No, porque Begrano había tenido las más claras. Y merecía ir ganando por un poco más, quizás por dos goles. En el final del primer tiempo, hay un claro penal para Begrano que no lo cobra el árbitro Ray Hilfer. Y sobre el final, se pica. Es Michael Rangel, un colombiano que termina yéndosele a los hadas por hacer tiempo, por reclamar una falta el arquero de Begrano.